¡One Piece! ¡Bounty Rush! ¡3周年! Exactamente lo mismo con este Monkey D. Luffy, para empezar que sepan tienen que ver antes el análisis, la guía que hice anteriormente para que sepan más o menos por dónde estoy yendo y acuérdense que hay muchos sets que le pueden quedar, yo sigo con la insistencia de que los sets de Runner, de Defender y de Atacante, que son actualmente los mejores para cada clase, esos los eviten porque este personaje puede hacerte de todo un poco, así que si tú te concentras en el set de Defenders vas a tener muchísima reducción de daño, sí, pero ¿qué pasa con el ataque y qué pasa con la captura de Bandera? No vas a tener absolutamente nada de esas estadísticas, entonces lo que más le conviene a este personaje es tener un poquito de todo, entonces yo lo que voy a optar en este video va a ser por un set bastante sencillo y más que nada acorde a mi modo de juego, ¿ok? Yo lo que quiero, escuchen bien porque esto también es importante, también tengan en cuenta que pónganle el set de acuerdo a su estilo de juego de cada uno, ¿ok? Tipo, por ejemplo, yo quiero que mi personaje sea tanquísimo y que aguante muchísimo, que tenga la reducción de las skills, pero aparte que tenga captura de Bandera y quiero que tenga también un poco de daño para cuando lo necesite, ¿ok? Entonces, en base a todo esto, mi modo de juego, yo a mí me gusta asegurar las partidas, ¿ok? Me gusta mucho asegurar partidas, no me gusta ir a lo loco a atacar y como soy una persona que es mala con el Perfect Dodge Y muchas veces me pegan mucho, 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 entonces el set de triple, perdón, de doble caído con King es el set ideal para mí porque mientras más me peguen rebajando la skill 1 Con eso y que este set, aparte de todo que tiene incremento de daño, tiene reducción de daño y aparte tiene captura de Bandera, pues este es el set que para mí me queda mejor por, les digo, por mi estilo de juego Porque yo quiero jugar muy pasivo, muy a la defensiva y asegurar partidas, no me gusta volverme loco e ir a matar gente Me gusta que si hay alguien en la bandera, que sepan que yo voy a aguantar a muerte, pase lo que pase, ¿vale? Entonces ese es el set que vamos a armar ahorita y para eso, fíjense muy bien esta parte ¡Bum! Tenemos la primer medallita que le vamos a poner a este set Que ya la tengo armada, pero como bien saben, estos traits de 24% de HP no se pueden conseguir actualmente, son muy muy difíciles Así que solamente me puedo armar una de estas y la voy a ir rotando con todos los personajes que tenga Así que 70% en una sola medalla, acuérdense que el 70% es el máximo que se le puede poner de estadística a los personajes en cuestión, ¿ok? El límite es 70% de HP, 70% de ataque y 70% de defensa Así que en base a esta medallita vamos a estar armando el set que venga, ¿ok? Entonces, lo demás, les cuento un poquito Lo demás que le vamos a poner es 70% de defensa Y los dos huecos que sobren vamos a llenarlos con ataque, ¿ok? Entonces va a quedar HP 70%, la otra de caído va a ser 70% de defensa Y por último, 36% de ataque, dándolo como resultado un set súper defensivo Pero a la vez con ataque, con captura de bandera y con reducción de daño Con todo lo que ven de los tags que tiene estas dos y tres medallitas con las que son de caído Y la de King de piratas bestia Así que vamos a pasar rapidísimo a la mesa de crafteo porque estas no las he armado Así que vamos a pasar a armarlas Bien, ya estamos aquí en la mesa de crafteo Vamos a tener aquí ya las medallitas ya puestas para que no se me haga más largo el video Así que vamos a darle Y vamos a sobrescribir estas medallitas con Tenemos, creo que nos dieron Ya conté un poquito las que tuve Obviamente no voy a estar aquí viendo una por una Pero sí, nos dieron de defensa bastantes en el aniversario Así que de Mugiwaras Así que vamos a ponérselas Ya que es de oro, se transfiere una sola vez Y no hay problema Así que espero no gastarme muchas gemas en este Transfiriendo estos sets Porque se vuelve bastante complicado después Cuando gastas mucho duele Duele las gemas Pero vamos a encontrar primero ¿Dónde está Charlotte? Debe ser de las de arriba Sí, vale, perfecto Aquí la tenemos Perfecto Se la transferimos Defensa 18% Con ella ya tenemos un 36% de defensa Nos faltan otras dos más Ok, otras dos más de defensa Así que vamos a ir por esta última Que la están dando estas en el login bonus Por cierto Te da ataque, HP o defensa Para Mugiwaras Dependiendo de lo que venga Vamos a ver si puedo Ay, a ver si sale la primera Es que gastar gemas aquí duele feo Pero vamos a darle Y... ¡Ojo! ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! A la primerísima Ok, nice Ya tenemos una medallita más Tenemos ya defensa 50 y algo Y nos faltaría únicamente Una más de defensa 18 Que se la vamos a poner A la otra medalla de King Así que déjenme la busco Que debe estar por aquí Es esta, ¿no? Sí Vamos a ponerla Que es esta Vamos a sobreescribir Y vamos a ponerle La de defensa Que nos faltó Que como ya no tengo de Mugiwaras Vamos a ponerle una de estas De defensa para verdes Acuérdense que esto También se puede juntar Igualmente Si es defensivo Si es verde Si es Mugiwaras Si es World Generation Y el personaje tiene todos esos tags Se le activan, ¿ok? Así que tengan eso en cuenta También un poquito explicando Y vamos a buscar Obviamente defensa ¿Qué hice? Ok, aquí está Defensa 18 para Personajes verdes Le queda también perfecto Porque el personaje es verde Así que vamos a darle Ok, ok Defensa 18 a la primera otra vez Uy, yo tengo mucha suerte ahorita Así que Ahora lo que seguiría Es Buscar ataque Y da la casualidad Que tengo unos de ataque Para Zoan Y el personaje ¿Qué pasa? Que es Zoan El Luffy Es un animal Es un furro Al final de cuentas Luffy Así que Vamos a ponerle esta Que nos da para Mesia Para Zoan O para Logia Nos puede tocar cualquiera de las tres Pero nosotros buscamos Obviamente Zoan Así que vamos a darle Son dos más Así que Bravo Bueno, aquí Aquí vamos a estar Reseteando un poquito Ok Logia Vale Seguimos Espero que no se gasten muchas gemas Para Mesia Joder Bueno, mi límite Al final de cuentas Estas medallas son muy difíciles de conseguir Así que vale la pena Gastarse todas Vale la pena Gastarse todo Bro Si faltan dos más Saben lo peor Güey, no me sale Saben lo peor que podría pasar Que no me tocara al final Son con las cinco gemas Pero bueno Vamos a jugárnosla Yes Yes Zoan al final Al final se pudo Zoan una Perfecto Y vamos con la Última de Zoan Que es esta Perfecto Vamos a ponérsela Tranquilamente Y Y nada Ya serían las últimas Porque sería 70% de HP 70% de defensa Tendremos Y 36% de ataque Que es Lo que más se puede Bien Empezamos con Logia Vale Ojalá que no pase como la anterior Solo no perder la medalla Me da igual las gemas ahorita Solamente no perder la medalla Yes Y Se pudo Perfecto Vamos a Arrumar el set Boom Poniéndole la otra medalla después Tenemos ahí la de King Y Boom Ya tenemos todo Súper Arrumado Vean esto Vean esa Belleza De set Con esas estadísticas 70 70 De defensa 70 de HP Y Por si fuera poco Todos los stacks Que tiene la medalla Doble a Kaido Impresionante Y obviamente Un poquito de De ataque Ok Que es A ver No es que no le haga falta El ataque Pero como saben Ignora defensa El personaje Así que con la defensa Es más que suficiente Así que nada chicos Este sería el set Ya final Uff Nos gastamos unas cuantas gemas Para decir verdad O sea fueron como 17 gemas Pero vale la pena Cuando hablamos de medallas De 18% Vale 100% la pena Meterle gemas Porque esas medallitas Esos trades No se pueden conseguir Prácticamente Solamente en Challenge Battle Acuérdense Challenge Battle En logins O en misiones de evento Que lo están dando Ahorita Así que no se les olvide Loggearse ni un solo día Porque esas medallas Le pueden servir muchísimo A tu Luffy Así que nada chicos Yo me despido Muchas gracias por ver Nos vemos Chao Chao Chao